Y en medio de la estupidez como de costumbre, sacó un mensaje bien ignorante para asegurar que la reforma judicial por la que votaron todos los mexicanos el 2 de junio, de manera avasalladora, al no solamente elegir a la presidenta de la república, gobernadores y alcaldes, sino también a legisladores, esta reforma judicial para el marihuana de Vicente Fox es una traición a la patria. Escucha usted. Hoy, en cambio, sí vemos una verdadera traición a la patria y no es otra cosa que el ataque al poder judicial. Lo que presenciamos no es solo una lucha por el control, sino un intento brutal por desmantelar la democracia que tanto nos ha costado construir. El mundo entero nos está mirando y lo que ocurre ahora es una amenaza real a los pilares que sostienen nuestra libertad. Pero somos más los mexicanos dispuestos a defender esa democracia con valentía y determinación. No nos vamos a quedar callados mientras unos cuantos van a traicionar nuestra democracia y a la nación entera. Desde las instituciones que deberán protegerla, vamos a actuar. El poder judicial es esencial para interpretar las leyes y proteger los derechos de los ciudadanos. Este poder debe de actuar con un solo control sobre los otros dos, asegurando que las leyes y acciones del gobierno se ajustan a la Constitución. Un sistema que asegura la libertad y la justicia y evita la acumulación del poder en una sola persona o institución. Para escuchar a Fox leer, mejor nos vamos a ir al rancho de San Cristóbal. ¿Cómo ve usted al expresidente Vicente Fox, quien también utilizó al poder judicial a su antojo? Que, mire, entre lo más cochino y más famoso que ha hecho, bueno, ¿qué digo famoso? Infame que ha hecho Fox fue utilizar a la Suprema Corte de Justicia para desaforar al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. ¿Tenemos otro video, don David? ¿Tampoco? ¿Sí o no? Sí o no, porque si tenemos otro video, pues una avestruz. Pero le decía usted que utilizó, y está documentado, ¿no? ¿Cómo es que junto al presidente en ese entonces, el mito presidente de la Suprema Corte, pues se consiguen avalar que desaforen al presidente Andrés Manuel López Obrador? Una verdadera infamia, acusándolo de incurrir en una irregularidad por construir un camino que llevaba a un hospital. O sea, la infamia a López Obrador, claro está. Bueno, pues ahí tenemos a Fox haciéndose, perdón, ¿eh? Haciéndose pendejo, creyendo que de alguna otra forma va a... Esto va a tener algún tipo de alcance, no lo va a tener, ¿no? Ya qué más da tener ahí a Fox rodeado de libros que estoy convencido en su vida ha leído. Pero en su vida, de verdad, todos en inglés además, ¿no? Ahí tiene el Marianne Webster, viejísimo, por cierto. Ahí tiene el diccionario de Marianne Webster. Yo lo que le pido a los fachos es que dejen de mentir, por favor. Miren, vamos a hacer el análisis, espero que ya tenga por ahí don David, tanto la nota como el tuit. Le voy a pedir a don David que por favor nos eche la mano con eso. Nos grabe, grabenos compañeros.